Hola, no... Hola, mi nombre es Fabi y voy a ver un nuevo video de tu nombre de mi hijo. Es una pequeña, me gusta mi hijo. Ah, ya me estoy en la casa con un libro de... A lo mejor te da... Oh, es una buena, me gusta, me gusta. A mi hijo, 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 a mi hijo. A mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. A mi hijo, 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 a mi hijo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué raro! ¿Qué me gusta con esto? ¡Muy bien! ¿Cuál habrá aplicado? ¿Cómo es eso? ¡Muy bien! 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 No se vea nada, 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 este es el primero que tenga de tiro, ahora las piernas se separan en las, no se vea nada. No pega tu cannon, no se vea nada, no se vea nada. ¿No es un lado boliche? ¿Debería tener carriles? ¿Aquí está en el jardín? ¿Por qué están 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 en el jardín? Ay, que se me hace un video para grabar si yo... Bueno, o sea, o las dos solas no sé si yo me he tomado la seguridad. Ay, mira, mira. ¿Vuela? No, pero ya. ¿Qué? ¿Quién es el video? No, 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 no. No es así, entro a arrumar porque no se sabe de donde se arrumar. Ay, ya, lo... ¿Por qué no es el más así? Bueno, para darle rojo. Chao. 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 Chico. Chao. Chao. Gracias.